Las nubes presagiaban una inmensa tormenta, pero nadie imaginaba la malinitud. El 15 de julio de 1951, la Ciudad de México quedaba inundada en diferentes sitios. El nivel del agua fue tan grande que la ciudad quedó sumergida en un poco más de dos terceras partes. Hubo sitios que el agua alcanzó una profundidad de cerca de dos metros en las zonas bajas. La gente improvisó canoas con maderas y bolsas, puentes de madera para forzar las calles. Hubo personas que cargaban a otras en hombros para ayudarles a llegar a zonas menos inundadas. La inundación duró aproximadamente tres meses, pero en antaño, en el año de 1629, la ciudad ya había sufrido una gran inundación. En aquella ocasión se calcula murieron cerca de 30 mil personas ahogadas unas y por enfermedades otras, ya que la ciudad estuvo inundada cinco años hasta 1634, quedando como memoria una figura de un león en la esquina de las calles de Madero y Motolinia, señalando el nivel hasta donde subió el agua, haciendo recordar que la Ciudad de México se edificó sobre un lago. ¡Gracias!